Cintia, hacía mucho que no veía un vestido tan lindo como el que tienes. Parece como que el cielo le haya prestado su color y las estrellas un poco de su luz para tu vestido. Muy lindo el vestido y tú con él y con tu diadema pareces una princesa. La iglesia te da la bienvenida y junto a tus padres, amigos y amigas y familiares celebramos contigo este día tus 15 años. La edad rosada de las jóvenes. Vivir, mi querida niña, significa crecer y crecer significa madurar. Una persona madura es capaz de tomar decisiones, de hacer compromisos y ser fieles a ellos, aunque en ocasiones sea difícil cumplirlos. Con tus 15 años vendrán las rosas y las espinas. Los retos y desafíos, pero también la oportunidad de fortalecer tu espíritu y tu fe en esta nueva etapa de tu vida. La edad rosada de las mujeres. El salvadito julio 17. Por fin estamos celebrando sus 15 aquí en la casa. ¿Te quería decir, mija? No, tal vez no. No es como te imaginas tu fiesta o como tú la querías. Bueno, tú sabes que tu mamá y yo tratamos de darte todo para que siempre estés bien, seas feliz. Tengas todo lo que nunca hemos tenido nosotros. Tal vez no te des cuenta. Tengas todo lo que nunca hemos tenido nosotros. Tengas todo lo que nunca hemos tenido. Tengas todo lo que nunca hemos tenido nosotros. Ya después te darás cuenta de todo lo que tratamos de hacer para ti. Ya te queremos, te hemos querido, te seguiremos queriendo. Por más grande que ya te creas o ya quieres trabajar, no sé por qué, pero bueno, siempre serás mi baby, mi bonita, you know. Pero bueno, cosas de la vida tienen que pasar y aunque no quiera, pues sé que algún día te vas a tener que ir. Seguiremos tratando de disfrutar de todos los momentos que tengamos juntos, tú sabes, ¿no? Cuando me voy a trabajar, estoy durmiendo, siempre te grito, te amo. Tigo, tu hermano, siempre, todos los días quiero decir que los amo, porque nunca sabes si uno va a regresar o no. Nos vemos más a rato, yo sé que vas a quedar bien preciosa. Te quiero, mami. ¡Suscríbete al canal! 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 Felicidades y muchos y felices años más.